Más de 100 stands donde encontrará productos hechos a base del mezcal, forman parte de la Expo Mezcal Orgullo Puebla que se realizará hasta el 10 de septiembre en el Centro de Convenciones en la ciudad de Puebla. El gobernador de Puebla, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, inauguró este encuentro que busca impulsar a los productores poblanos. Destacó que el gobierno de Puebla invirtió más de 400 millones de pesos a la política que impulsa el agave en la Mixteca. Una economía muy importante que está generando hoy en día en el mezcal, porque el mezcal ya no es una moda, el mezcal hoy en día se ha vuelto un producto que se degusta de forma permanente. Así es que esto es algo muy, muy importante. Y con ello decidimos también invertir 420 millones de pesos en plantas de agave en escalero, pero no solamente en eso, también en productos, también en fertilización, en capacitación con la gran idea de las escuelas de campo, con gente muy comprometida. Puebla abre una nueva era y proporciona una opción productiva a más de 5 mil familias, principalmente de la Mixteca poblana, con el arranque del proyecto estratégico del impulso al agave mezcalero, el cual fue impulsado por el gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina. De los próximos años se duplicará la producción de mezcal al pasar a una producción de al menos un millón de litros de mezcal. Hoy con mucha certeza podemos afirmar que se están cambiando vidas. Mi familia ha sido pionera y fiel de lucha, de visualizar y darle riqueza mezcalera y todas las comunidades con grandes maestros mezcaleros. Al sí, al igual que nuestros y todos, tenemos una historia que es difícil, que contar, porque el camino del mezcal no ha sido fácil. Actualmente Puebla se ubica en segundo lugar a nivel nacional en volumen de producción con más de 500 mil litros de mezcal al agua. La Expo Mezcal Orgullo Puebla contará con actividades como el segundo campeonato de bartenders, una carrera del mezcal, la primera subasta del premio al origen 2023 y el Museo del Mezcal para conocer más sobre esta actividad. Con imágenes de Roberto Valdés, informo para Noti13, Montserrat Navedo.